en Google Office de Cálculo. Simplemente hacemos clic sobre la celda donde queremos que se presenta la lista. Luego vamos a pasar a datos. En datos vamos a pasar a lo que es validación. Esto también se puede encontrar haciendo el botón derecho aquí. Aquí pasa a lo que es validación de datos. Es lo mismo en cuanto a cosas prácticas. Aunque dice validación de datos, en modo práctico se va a hacer la lista de desplazamiento. Haciendo clic sobre esto nos presenta varias opciones. Primero nos indica dónde queremos esto de presentarse. Aquí tenemos nada más una celda. Si queremos más celdas podemos cancelar, seleccionar y otra vez poner validación de datos. Si puedes fijar aquí se cambió a C1, C6 o también puedo entrar y elegir manualmente las celdas. Por ejemplo hasta C7. Ya teniendo esto, tenemos varias opciones aquí en criterios. Aquí tenemos lista a partir de un intervalo, lista de elementos, y estos dos vamos a usar. Número, texto, fecha, la forma personalizada es, y estos cuatro vamos a ver en otro video. Aquí nada más vamos a elegir lista de elementos. Cuando tenemos lista de elementos, aquí dice introduce elementos separados por comas. Aquí podemos poner, en este caso no usamos espacios porque los espacios se van a meterse dentro del ojo de cálculo como espacios dentro de la celda. Es importante por lo tanto no poner espacios cuando pones la información aquí. Yo puedo poner la cantidad que quiero y expandir esto de acuerdo a mis necesidades para ver lo que estoy teclando. Aquí abajo tenemos un par de opciones más. Si los datos no son válidos, es decir, si alguien está buscando poner otro nombre, podemos mostrar aviso o rechazar. Aquí podemos simplemente rechazar. Mostrar botón en la celda para desplegar la lista, para indicar de que hay una lista allí, eso es muy bueno. Y luego puedo incluso poner un mensaje cuando la persona no pone lo correcto. En este caso, lo dejamos en blanco. Aquí después de terminar todo, podemos simplemente guardar. Haciendo esto, se presenten las flechas hacia abajo donde podemos tener la lista de desplazamiento. Aquí seleccionamos uno y salen las cuatro opciones que elegimos. Podemos elegir Juan aquí. Actuales. Y podemos saltar uno. Y etcétera, etcétera. También, si estoy en la celda y no he seleccionado la flecha, puedo iniciar a teclar lo que es el nombre y me salen las opciones aquí. Dos opciones. Si hago Enter, simplemente va a elegir el primero. Si pongo M, tengo que bajar, pongo Enter y me sale el segundo. Entonces, hay varias maneras de seleccionar también los nombres. Ahora bien, esto fue ya a base de poner nombres manualmente en la caja que habíamos visto. Pero también podemos hacer una lista de desplazamiento, por ejemplo aquí, a base de otra columna con información. Incluso en una hoja totalmente diferente en otro lugar. Entonces, aquí vamos a elegir, en este caso, la hoja 5. Y vamos a poner datos aquí. Ya con información aquí, podemos regresar a la hoja original. Yo quiero tener esta lista aquí en columna A, E. En este caso, voy a elegir toda la columna esta vez para ponerlo en cada celda. Aquí elegimos, aquí en la celda, botón derecho y validación de datos, como hicimos la vez pasada. Haciendo clic aquí, ya tenemos la columna E completamente seleccionada. Y aquí vamos a elegir lista a partir de un intervalo. En este caso, cuando terminamos esto, podemos poner rechazar entrada y luego mostrar botón. Y aquí vamos a salir y elegimos seleccionar intervalo. Hacemos clic aquí y me sale una cajita así. Vamos a ir a la hoja 5 y vamos a seleccionar esos tres. Ya saliendo esto, me da la hoja en donde está y la información en celda. Entonces, podemos aceptar. Y luego, al final, aquí podemos guardar. Haciendo esto, regresando a la primera hoja, podemos ver de que no hay información aquí, sino más bien, haciendo clic aquí, me salen las tres opciones que yo tenía en la hoja número 5. Aquí podemos elegir esto. Aquí barco. Y aquí puedo saltar, poner M y me sale manzana. Y esto es la manera más fácil de poner listas de desplazamiento en las hojas de cálculo de Guth. ¡Gracias!